Se nos pide que escribamos cada sistema de ecuaciones como una ecuación vectorial, mirando nuestras notas a continuación, para hacer esto, primero tenemos que tener las ecuaciones en forma estándar, es decir, los términos variables a la izquierda y las constantes a la derecha, y luego para formar la ecuación vectorial tenemos cada variable por una matriz vectorial o de columna donde las entradas son los coeficientes correspondientes, y, a continuación, la suma de estos productos es igual a una matriz de columna o vector donde las entradas son las constantes de la derecha. Observando nuestro primer sistema, observe que la segunda ecuación no está en forma estándar y, por lo tanto, necesitamos sumar 4X a ambos lados de la segunda ecuación para que la primera ecuación permanezca lo mismo. Y si sumamos 4X a ambos lados de la segunda ecuación tenemos 4X más Y Es igual a 3 y Es igual a 3 y ahora, para empezar a formar la ecuación vectorial, escribiremos los términos X y en dos matrices de columna a la izquierda y luego escribiremos el constantes a la derecha en otra matriz de columna, por lo que la matriz de la primera columna contendrá de nuevo los términos X de 3X y 4X Y luego más una segunda matriz de columna donde las entradas son los términos Y de 4Y y escribamos Y como una Y Igual para la matriz de columna de la derecha las entradas son 7 y 3 Y ahora, para terminar, tenemos que factorizar X e Y de las matrices de dos columnas de la izquierda, factorizar X nos da X veces la matriz de columna, donde las entradas son 3 y 4 Además de factorizar Y nos da Y veces la matriz de columnas con las entradas 4 y 1 Esto es igual a la matriz de columnas de la derecha donde las entradas son 7, y 3 y ahora tenemos la ecuación vectorial que representa el sistema de ecuaciones dado Ahora, mirando el segundo ejemplo, todas las ecuaciones están en forma estándar, pero a la segunda ecuación le falta el término Z, por lo que puede ser útil agregar un término Z0A La segunda ecuación a la tercera ecuación le falta el término X, puede ser útil agregar un término 0X, así que sigamos adelante y agreguemos los términos que faltan para que la primera ecuación Sigue siendo el mismo sumar un término 0Z a la segunda ecuación nos da 2X menos 3Y más 0Z Es igual a 8 y luego para la tercera ecuación añadiremos un término 0X que nos da 0X Es igual a 9 y ahora escribamos el lado izquierdo como la suma de tres matrices de columna Donde la matriz de la primera columna contendrá los términos X de X, 2X y 0X Más la matriz de la segunda columna contendrá los términos Y de 2Y menos 3Y y 4Y Más la matriz de la tercera columna contendrá los términos Z que son menos 3Z 0Z y 7Z Esto es igual a la matriz de columnas de la derecha donde las entradas son las constantes de 5, 8 y 9 Y ahora factorizamos las variables de cada matriz de columna a la izquierda y, de nuevo, podría ser útil escribir X como 1X en la matriz de la primera columna Así que la factorización de X de la matriz de la primera columna nos da X veces la matriz de columnas donde las entradas son 1, 2, 0 Además de factorizar Y de la matriz de la segunda columna tenemos, y veces la matriz de columnas donde las entradas son 2 menos 3, 4 Además de factorizar Z de la matriz de la tercera columna tenemos Z, veces la matriz común donde las entradas son menos 3, 0, 7 Esto es igual a la matriz de columnas de la derecha Donde las entradas son 5, 8 y 9, esta es la ecuación vectorial o forma vectorial del sistema de ecuaciones dado, espero que te haya resultado útil Gracias por ver el video